¿Cuál es la intensidad que requería este tipo de partidos? Como nos dijeron los capitanes que llevan muchos derbis a sus espaldas, estos dos tipos de partidos cambian dinámica y esperemos que casi sea estos 10 últimos partidos salir igual que como lo hemos hecho el día del derbi y con la máxima confianza e ilusión de que sea así. Nos adaptamos bien a lo que requería el partido, entramos bastante bien, a los 4 minutos íbamos 2-0. Eso también te da una cierta tranquilidad de que el trabajo que trabajamos durante la semana con todos los aspectos tácticos que nos dijeron el cuerpo técnico salió a la perfección. Y bueno, eso fue una de las grandes virtudes nuestras de cómo salimos del campo. Y ya te digo, ponernos tan pronto por delante nos dio ese plus con la gente encima nuestra que nos apoyó durante todo el partido. Y bueno, también ese último gol al descanso también fue otro plus de motivación de llegar al descanso con ese marcador abultado de 3-0. Y bueno, la verdad que se dio un partido redondo. Fue una comunión entre equipos de afición increíble y así es como queremos que sea así durante los partidos que queden en el Beliodoro. El Beliodoro se vistió de gala, hubo un ambiente espectacular. Y bueno, se lo merecía, nos lo merecíamos porque al final hemos hecho buenos partidos y no hemos sacado resultados. A veces más injustos, más injustos, pero los resultados son los resultados, ya no podemos cambiarlos. Lo que sí podemos hacer es pensar en el siguiente y trabajarlos como la semana pasada y seguro que saldrán más resultados positivos. Ya da tiempo esperando esta oportunidad por cómo se han dado las cosas. Yo siempre en mi cabeza me exijo al máximo. Cuando cometo errores soy yo el primero que lo admite y el que no duerme por las noches soy yo. Y bueno, tenía ganas de un partido así, de quitarme quizás esa presión que me meto yo a mí mismo por siempre intentar dar lo mejor de mí en los partidos. Y cuando no lo hago, pues no salgo del todo satisfecho. El otro día se dio un partido de redondo, no hay nada que decir el partido del otro día. Así que bueno, contento, contento por eso, por la confianza que nos transmite el cuerpo técnico, ya sea a los que jugamos, a los que no jugamos. Estamos todos metidos, eso se muestra cuando tiene que salir alguien y eso es una de las claves de cómo llevar el grupo, de cómo trabajamos nuestra familia al día a día. Así que muy contento por eso. El derbi ya es pasado, ya lo hemos celebrado, todos juntos, muy bien, pero ya hay que pensar en la siguiente semana. El fútbol no descansa, siempre al fin de semana siguiente te da otra oportunidad y bueno, a preparar el partido de Vitoria, con la máxima ganas y la máxima ilusión. Quedan todavía mucho por delante, son 10 partidos, son 30 puntos en juego. Vamos a salir con el cuchillo entre los dientes a todos los partidos, que eso la gente no tenga duda. Y con ganas de que llegue ya el próximo fin de semana y dar otro golpe en la mesa. Nosotros competimos en todos los partidos y cuando son rivales como estos, pues bueno, te dan un aliciente más. Nos vemos con capacidades de competirle a todos, de sacar puntos en cualquier sitio, en cualquier campo. Y bueno, vamos con la máxima confianza, pero como te has dicho, con el respeto del rival que es. Y bueno, vamos a ir a ganar y a traernos los tres puntos. Esa parte increíble a cualquier campo que vamos, ya sea lejos, haga frío, esté lloviendo, cualquier campo tenemos representación del Tenerife, que nos está animando pase lo que pase, pese al resultado. Y eso se agradece y claro, esperemos que el derbi les haya servido para motivarnos en general, tanto ellos como nosotros. Y cuanta más gente seamos en victoria, pues nosotros los vamos a agradecer más todavía y vamos a luchar más por brindarle la victoria. Gracias. 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 Gracias.